bienvenidos a una nueva clase mágica en este vídeo como vieron en el título y en la miniatura hoy les voy a estar enseñando a cómo manifestar todo su 2024 ya sea desde bastantes logros y metas que tengan que quieran cumplir hasta mucho dinero maquillaje un celular lo que ustedes quieran así que sin más que decir vamos a comenzar con este vídeo donde les voy a estar contando qué es la manifestación cómo funciona la manifestación y algunos métodos para poder tranquilizarse y manifestar correctamente así que si les interesa quédense en este vídeo y vamos a empezar qué es la ley de atracción la ley de atracción básicamente se puede definir como a traigo mi vida lo que yo le doy atención lo que vos pongas energía y enfoque en eso eso sería la ley de atracción de hecho existe una base fisiológica para el pensamiento positivo y para la creación de esta ley de atracción hay muchas formas de energía nuclear térmica electromotriz cinética y potencial así que la energía podría decirse que nunca puede ser destruida siempre hay energía de hecho la energía nos rodea y nosotros también somos energía además de que toda materia está formada por átomos y cada átomo tiene un núcleo por el cual alrededor de éste orbitan los electrones y los electrones siempre giran alrededor de núcleos orbitables o niveles de energía que aseguran la estabilidad de este átomo y cuando se trata de vibraciones los átomos están alineados crean una fuerza motriz todos tirando juntos a la misma dirección así atrayendo un montón de cosas y es una explicación muy extensa pero aquí voy con todo esto que si la energía y la materia atraen nosotros también podemos atraer porque estamos formados de esta energía y de esta materia y básicamente si tomamos estas ideas y métodos de la física y de la energía se podría decir que podemos atraer cosas con nuestro pensamiento positivo así que la ley de atracción no vendría a ser un término de fantasía de mentira es una ley por naturaleza ya que cada átomo de tu ser está en respuesta constante lo sepan o no siendo así que se cree que nuestros pensamientos ya sean buenos o negativos pueden atraer esta energía buena o negativa positiva o mala y es que si pensamos de manera positiva vamos a traer cosas positivas si pensamos de manera negativa vamos a traer cosas negativas se le llama ley de atracción por este magnetismo que tenemos de nuestras ideas pero a diferencia de las leyes magnéticas los polos iguales son los que se atraen ideas positivas con su sucesos positivos ideas negativas con sucesos negativos así que esta idea sostendría que si una persona está todo el tiempo pensando que no tiene dinero que le va mal en el trabajo que le va a ir mal en el examen va a traer más situaciones negativas a su vida por el contrario si se enfoca en cosas positivas en avanzar en mejorar en cosas que a lo mejor vaya a recibir con todo ese esfuerzo y cosas positivas va a tener un cambio rotundo en vez de negativo va a traer cosas buenas hay que aclarar que esto no tiene un respaldo científico pero es una ley que se cree bastante en el mundo y que si tomamos ciertas cosas y explicaciones científicas podría darse una explicación un poco más extensa es verdad que nuestros pensamientos afectan lo que sentimos y esto hace que a veces traigamos cosas a nuestra vida que no son buenas entonces por eso también la ley de atracción vendría a fusionarse con todo esto entonces todo se trata de acá esto es la ley de atracción la mente las vibraciones positivas y negativas vamos a hablar de esto y para ver más o menos cómo funcionan estas sabemos que existe la palabra vibra la palabra vibra nos ayuda a representar estas energías y es que se lo utiliza para describir un estado de ánimo en resumen una vibra equivale a un estado de ánimo o a un sentimiento y es que la palabra vibra proviene de vibración y en el mundo sólo hay dos tipos de vibraciones positivo y negativo cada estado de ánimo o sentimiento que nosotros emitamos ya sea positivo o negativo vamos a traer esto cada uno de nosotros envía una vibración y es que de hecho todo el tiempo lo estamos haciendo todo el tiempo estamos enviando vibraciones si estás estudiando qué tipo de vibración vas a estar enviando puede ser positiva puede ser negativa depende del estado de ánimo que tengas en ese momento y no te estoy diciendo que tenés que tener un estado de ánimo positivo todo el tiempo porque somos humanos y hay que aceptar el lado oscuro el otro lado de nosotros también y aprender a trabajar con este pero si queremos atraer todo lo que deseamos a nuestra vida cosas buenas cosas positivas no podemos estar con la mente bloqueada y con una vibración baja así que es acá cuando la ley de atracción entra en juego la energía que emitimos se envía a la energía universal y así obedece a nosotros a la vibración que nosotros enviamos respondiendo a nuestra vibración y atrayendo cosas de esa misma vibración sea alta sea baja igualando tu vibración ahora te voy a dar cuatro consejos para que utilices correctamente la ley de atracción número uno tienes que aceptar lo que es cuando vayas a utilizar la ley de atracción lo menos que tienes que hacer es enfocarte en las cosas negativas de tu vida cosas que no quieres en tu vida porque porque la ley de atracción es atraer no sacar entonces lo que tenemos que hacer es enfocarnos en cosas positivas de nuestra vida que nos hacen bien que nos hacen feliz y que queremos atraer no nos vamos a estar enfocando en lo que no queremos tenemos que aceptar el ahora tenemos que aceptar las cosas que nos suceden aprender a trabajar y aprender de ellas para poder hacer cambios positivos para aprender de éstas y que después las cosas buenas que queremos atraer vengan a nosotros pero si primero no cambiamos el pensamiento y no aprendemos de lo que nos está sucediendo no vamos a poder utilizar correctamente la ley de atracción número dos analiza tus pensamientos para utilizar mejor la ley de atracción tienes que evaluar tus patrones tus pensamientos cosas que en tu día a día te van surgiendo en tu mente de dónde nace todo ese pesimismo vas a autodestrucción ese enojo y esa tristeza que surge de tu interior de dónde viene cuál es la fuente aprender a solucionarlo y a trabajarlo porque si no evaluamos nuestros pensamientos porque si no trabajamos nuestros sentimientos entonces no vamos a estar avanzando y creciendo como personas ya sea física terrenal o espiritualmente número 3 tenés que ser agradecido por más de que las cosas estén siendo mal o no estén siendo como vos quieras tenés que aceptar tenés que aprender y tenés que agradecer estas cosas que están sucediendo en tu hoy en tu ahora a lo mejor son un aprendizaje para que en el futuro no te vuelva a pasar que se van poniendo en el camino y que te van enseñando y que vas aprendiendo de éstas y obviamente si son cosas negativas uno va a estar negativo y hay que seguir avanzando y no frenarse número 4 replantea tu enfoque qué quiero decir con esto fíjate lo que realmente quieres para tu vida pensa cuáles son tus metas para este año realmente te sirve seguir enfocándote en esto que quizás ya no te hace sentir como lo sentías en un principio tenés que ver qué realmente quieres porque si no lo sentís desde el corazón si realmente no te apasiona para qué lo vas a querer manifestar y atraer a tu vida tienen que ser cosas que a vos te hagan feliz te alegren te llenen de gratitud de felicidad de alegría tienen que ser cosas que te hagan bien entonces hay que replantearse nuestras metas nuestros sueños nuestros deseos para poder conseguirlos realmente los que queremos ahora después de esta charla y estos tips que te di de cómo utilizar correctamente la ley de atracción te voy a enseñar a hacer tu collage de manifestación para hacer el primer método de manifestación lo que vamos a necesitar son papeles de colores como saben y les enseñe en vídeos anteriores cada color tiene una energía totalmente diferente que nos ayuda a traer cosas diferentes entonces pueden pintar los papeles de los colores que ustedes quieran o pueden comprar cartulinas de colores de los colores que ustedes quieran para manifestar esas energías vamos a utilizar un cartón como base donde vamos a pegar todos estos papeles de colores y ustedes esto es opcional pueden también dibujar la frase mi 2024 para que sea mucho más claro y se manifieste todo este año entonces lo que hice básicamente fue pegar los papeles de colores en el cartón y la frase de mi 2024 ahora con el color que ustedes quieran van a escribir los papeles de colores que van a escribir en estos papeles de colores lo importante es que sea en presente lo que escriban me fui de viaje este año esto es una frase en presente es algo que ya viviste entonces esto es lo que te ayuda a manifestar correctamente estas frases las vas a escribir todas en presente y dependiendo del color también puedes escribir ciertas frases por ejemplo el color rosa como es el color del amor de la paz de la tranquilidad de las amistades puedes escribir este año tuve mucho amor propio una frase relacionada al amor y así con todos los colores llenando cada cuadradito de ciertas frases que estén en presente o que ya haya pasado como si lo hayas vivido y lo vas a escribir luego este cartel que hiciste lo vas a colocar en un lugar que vos lo puedas ver siempre que estés atento y recuerdes estas manifestaciones para poder seguir avanzando con estas cosas que quieres atraer a tu vida y es muy sencillo es un método muy fácil de realizar no lleva tantas cosas los papeles de colores los pueden hacer básicamente ustedes los pueden comprar es muy fácil así que quiero que me dejen en los comentarios si ustedes realizaron este método para el segundo método que es también muy fácil y que simplemente van a necesitar su computadora su celular o cualquier aparato tecnológico o hasta también lo pueden hacer en papel en cartulina en cartón con imágenes vamos a hacer un collage para manifestar lo único que vas a hacer es buscar imágenes en pinterest o en internet de cosas que quieras manifestar a tu vida por ejemplo querés comenzar a hacer ejercicio este año vas a buscar una imagen de hacer ejercicio y así todas imágenes de cosas que quieras manifestar y atraer este año también lo que puedes agregar en este collage son frases por ejemplo este año tuve mi glow up este año me fue fantástico en el trabajo este año está a mi favor muchas otras cosas más vas a hacer este collage lo vas a editar vas a colocar las imágenes como vos quieras vas a poner estas frases y lo vas a guardar que vas a hacer con este collage te lo vas a poner de fondo de pantalla ya sea de bloqueo de pantalla de ambas porque es muy importante que lo tengas en tu pantalla para poder verlo cada vez que es en tu celular y recordarte todas esas cosas que quieres manifestar para poder seguir avanzando con tu manifestación y es un método súper fácil súper sencillo y muy divertido además y que como dije también puede hacerse en papel cartulina cartón en una computadora lo puedes poner de fondo de pantalla de tu computadora de tu celular de tu tablet ahora vamos con el método 3 que es el más fácil de todos creo yo y es agarrar un cuaderno o un papel y una lapicera puede ser del color que quieras puede ser de un color específico para manifestar también esa energía para este año y lo que vas a hacer es escribir en ese papel una frase que esté en presente en que ya esté pasando eso y la vas a repetir varias veces por ejemplo este año gané mucho dinero y vas a volver a repetir la frase este año gané mucho dinero así hasta completar toda la hoja esto lo vas a guardar te vas a olvidar y vas a dejar que tu manifestación suceda que pase lo que tenga que pasar y vos vas a seguir enfocado en seguir avanzando obviamente en trabajar en vos en seguir avanzando en seguir creciendo en seguir cumpliendo tus metas cuando te quieras dar cuenta esa manifestación se cumplió y te lo puedo asegurar porque yo probé todos estos métodos y a mí me funcionaron así que la verdad que son métodos fáciles sencillos no son tan complicados de hacer se pueden hacer los tres también puedes hacer los que quieras así que te recomiendo mucho que los hagas porque realmente sirven pero eso sería todo por el vídeo de hoy espero que te haya gustado se hayan divertido les haya servido vayan a hacer su collage de manifestación déjenme en los comentarios si ya lo habían realizado si lo van a realizar si ya conocían este método también déjenme en los comentarios si les va a servir alguno de los tips que les di y si ya los practicaban también quiero que me comenten que creen que es para ustedes la ley de atracción porque todos obviamente tenemos una visión totalmente diferente y para todos no es lo mismo si obviamente es una ley universal de atraer cosas que nosotros queramos y a veces atraemos inconscientemente también no siempre se atrae conscientemente síganme en instagram y en tiktok dos redes sociales en las que estoy muy activa siempre hablo con ustedes los hago participar hago que me hagan preguntas entre otras muchas cosas más suscríbanse y activen la campanita de notificación para estar al tanto de todas las clases mágicas que se estén subiendo les mando un saludo un abrazo y nos vemos en un próximo vídeo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.